Si desea crear un plan paso a paso sobre cómo puede convertirse en millonario, solo hay tres cosas que tiene que dominar. A la gente le encanta complicar esto, pero solo hay tres cosas que tienes que dominar. Número uno es que tienes que entender y dominar la salida de tu dinero en efectivo. La segunda es que tienes que dominar y controlar la entrada de efectivo. Y número tres es que tienes que entender cómo hacer crecer tu efectivo. Y eso es todo. Si pudieras entender estas tres cosas, serías capaz de construir un verdadero sistema de riqueza que te permitirá controlar cuánta riqueza puedes construir. Te permitirá convertirte en millonario, pero tienes que entender realmente estas tres cosas porque mientras la mayoría de la gente piensa que entiende cómo manejar la entrada y salida de dinero en efectivo y cómo hacer crecer su dinero en efectivo, la mayoría de la gente realmente no tiene ni idea qué es la razón por la que la mayoría de los estadounidenses están en quiebra. La mayoría de los estadounidenses tienen cero o ningún ahorro. La mayoría de los estadounidenses tienen cero o ninguna inversión. Y la mayoría de los estadounidenses no tienen idea de cómo construir riqueza. Y si te quedas conmigo a través de este video, no solo vas a entender cómo hacer estas tres cosas, pero vas a saber exactamente lo que tienes que hacer. De esa manera usted puede construir un plan para convertirse en ricos que podemos alcanzar sus metas financieras. Así que permítanme comenzar con el número uno, que es el dominio de la salida de dinero en efectivo. La mayoría de la gente está en bancarrota porque gastan demasiado dinero. Punto. Puedes odiar al gobierno. Puedes odiar a tu jefe. Puedes odiar a las empresas. Puedes odiar a los bancos. Puedes odiar a todo el mundo. Pero la razón por la que la mayoría de los estadounidenses están arruinados hoy en día es porque gastan más dinero del que ingresan o gastan todo el dinero que ingresan. Y, por desgracia, todo nuestro sistema se nutre de que gastes tu dinero. Jaspreet, ¿a qué te refieres? Cuando las empresas contratan a los mejores vendedores y crean las mejores campañas publicitarias, ¿qué pretenden? Lo que pretenden es que abras tu cartera y gastes tu dinero en el negocio de alguien. Y si no tienes dinero para comprar un producto, ¿entonces qué? Bueno, ahí es donde entran los bancos. Los bancos se dedican a conseguir que te presten dinero muchas veces para comprar cosas que no te puedes permitir. Ahora bien, puedes etc. Snow. ¿Puedes utilizar los bancos para ganar dinero? Claro, puedes pedir dinero prestado para comprar cosas que te hagan ganar dinero. Pero estadísticamente la mayoría de la gente no hace eso. La mayoría de la gente se endeuda para comprar cosas que le hacen perder dinero, lo que significa que estás saliendo y haciendo más rico a otro gastando todo tu dinero, ¿verdad? Porque cuanto más dinero gastas, más dinero gana otro. Así es como funciona nuestro sistema económico. La mayoría de la gente no quiere entenderlo, pero así es como funciona nuestro sistema económico. Tal vez si gastas deuda y para comprar cosas, ahora no solo estás gastando todo tu dinero para hacer rico a otro, sino que te estás endeudando usando el dinero del banco para hacer rico a otro. Y ahora estás utilizando tus ingresos futuros para pagar los gastos de ayer. Esta es la salida de efectivo que tienes que dominar. Y esta es la razón por la que tienes que dominar esto primero antes de empezar a preocuparte de cómo ganar más dinero. Porque si solo empiezas a trabajar para ganar más dinero sin entender cómo controlar tus gastos. Y mucha gente se equivoca. Ellos piensan, oh hombre, estoy luchando con el dinero. Ojalá ganara mil dólares más al mes. Sería capaz de hacer mi pago del coche mejor. Sería capaz de tener algo de dinero para ahorrar. Podría tener dinero para invertir. Todo lo que necesito son mil dólares extra al mes. Y lo que termina sucediendo estadísticamente a la mayoría de las personas que terminan recibiendo los mil dólares extra al mes, es que sus gastos, bup, aumentan en mil dólares al mes. O incluso mil cien dólares al mes. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a ganar más dinero, sentimos que necesitamos salir y gastar más dinero. Cuando la gente empieza a ganar más dinero, ¿qué haces? Tienes que comprarte un coche más bonito. Tienes que irte de vacaciones. Y los bancos verán que estás ganando más dinero y te extenderán una mayor línea de crédito. Te concederán más préstamos. Es más fácil para ti calificar para más deuda. Y es por eso que cuando la mayoría de las personas ganan más dinero, terminan en un agujero financiero más grande. Por eso, antes de centrarte en ganar más dinero, tienes que entender cómo controlar la salida de efectivo. Porque hasta que no puedas controlar las salidas de efectivo, nunca, nunca, nunca serás capaz de hacerte rico. Entonces, ¿qué significa ser capaz de controlar la salida de efectivo? Bueno, número uno. Eso significa no financiar nada que no te pague. Punto. La única excepción a esto va a ser su casa. Eso significa no financiar más tus teléfonos, no financiar más tus coches, no financiar más tus aparatos electrónicos o tus sofás y tus vacaciones. Se nos ha hecho tan fácil endeudarnos para comprar cosas porque ahora se confunde el concepto de poder comprar algo con poder permitirse algo. Cuando la mayoría de la gente piensa que puede permitirse algo, piensa, sí, puedo permitirme el multipago, así que puedo permitirme comprar este artículo. No, puedes comprar el artículo, pero no puedes permitírtelo. Si realmente quiere poder permitírselo, el primer paso es que no puede financiar esa cosa. Si no va a poner dinero en tu bolsillo, no salgas a financiarlo. Esas vacaciones, ese coche, esa ropa, no deberías financiar esas cosas. Punto. Número dos. Si realmente quieres poder permitírtelo, no puedes gastar todo tu dinero en comprarlo. Si tienes mil dólares en el banco y quieres comprar un teléfono de mil dólares, ¿puedes comprarlo? Claro, y puedes comprarlo sin endeudarte. Pero, ¿puedes permitírtelo? Pero, ¿puedes permitírtelo? No. Una cosa que me gusta seguir es la regla del cinco, que dice, si no puedes comprar cinco de ellos, no puedes permitirte uno. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quieres comprar ese teléfono de mil dólares? Deberías tener cinco mil dólares en tu cuenta bancaria. De ese modo podrás permitirte comprar ese teléfono. ¿Qué significa eso? Tienes que hacer algunos sacrificios. Y es por eso que esto es tan difícil, porque la mayoría de la gente no quiere hacer estos sacrificios. Y aquí es donde el otro grupo de personas dirán, bueno, voy a trabajar para ganar más dinero que podemos comprar lo que quieres. Sí, deberías hacerlo, pero aún no estamos ahí. Tienes que ser capaz de controlar la salida de efectivo antes de preocuparte tanto por la entrada de efectivo. Porque la entrada de efectivo, sin gestionar la salida de efectivo, conduce a mayores problemas financieros. Así que tienes que saber lo que puedes permitirte. Eso significa que tienes que ser capaz de vivir por debajo de tus posibilidades. Y sé que esto no es difícil y sé que voy a caer mal a muchos de vosotros, pero no pasa nada. No estoy aquí para hacer amigos. Estoy aquí para ayudarte a ser mejor con tu dinero. Si quieres ser rico, y quiero decir sosteniblemente rico, y me refiero a ese tipo de riqueza, donde ahora puedes comprar lo que quieras. Puedes conducir el coche que quieras. Puedes ir a donde quieras de vacaciones. Puedes ir a comprar el bolso que quieras. No tienes que preocuparte por el precio. Tienes que empezar por controlar la salida de efectivo. Piensa en ello como si fuera un cubo con un agujero. Si solo intentas poner más agua en el cubo, al final toda esa agua se va a filtrar. Tienes que controlar la salida. Tienes que sellar el cubo antes de empezar a centrarte en cómo puedes llenar aún más el cubo. Tienes que entender ahora qué puedes sacrificar. Y eso puede significar que tienes que reducir el tamaño de tu coche. Esto es difícil. Puede que tengas que pasar del BMW o el Mercedes-Benz a tu Toyota o un Honda. No es fácil, pero te ahorrará mucho dinero. Puede que tengas que decir no a las vacaciones. Puede que tengas que decir no a la despedida de Sol Teró. Puede que tengas que decir no a muchas cosas. De esa forma puedes mantener ese dinero en tu bolsillo porque una de las formas más rápidas de tener más dinero es no soltarlo. Así que tienes que empezar a hacer algunos de esos sacrificios financieros. Una vez que entiendes eso, ahora tienes que controlar la entrada de efectivo. Es decir, ¿cómo puedes ganar más dinero? Así que sellaste ese cubo. Tu cuenta bancaria ya no tiene agujeros. Así que cuando el dinero llega a tu cuenta bancaria, se queda allí. No se va. Y este va a ser el primer tipo de momento, ajá, cuando empieces a ver que el dinero empieza a crecer en tu cuenta bancaria. La primera vez que veas esos 100 dólares, 1000 dólares, 10 mil dólares, 100 mil dólares, lo que sea para ti, eso crea ese primer ajá. Dios mío, el dinero no sale de mi cuenta. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedes hacer crecer esa cuenta bancaria de 10 a 100 a 1000, a 100 mil, a un millón, lo más rápido posible? Y una vez que sellas los agujeros, la forma en que puedes hacerla crecer más rápido es aumentando la cantidad de dinero que entra en la cuenta bancaria. Cuenta bancaria. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, puedes empezar por tu trabajo. Eso podría significar trabajar más duro en tu trabajo, trabajar horas extras, conseguir un segundo trabajo, tal vez conseguir un cambio de carrera, tal vez obtener un certificado, tal vez hacer algo en tu carrera, de manera que puedas crear más ingresos, más valor en lo que estás haciendo. Pero si no puedes encontrar la satisfacción y los ingresos en tu trabajo, entonces el siguiente lugar donde puedes hacerlo es tratando de crear tus propios ingresos. Esto es lo que funcionó para mí. No puedo decirte qué hacer, pero te diré lo que funcionó para mí. Todo lo que hablo es solo de mi propia experiencia. Siempre he trabajado para crear mis propios ingresos porque no tienes límite en cuanto a lo que puedes ganar. Ahora, ¿es arriesgado? Absolutamente. ¿Funcionará? No lo sé, pero al menos puedes intentarlo. Y si puedes intentar crear tus propios ingresos y si tienes esa mentalidad de querer crear tus propios ingresos, podrás empezar a hacerlo. Pero tienes que empezar a poner el trabajo. Ahora, ¿cómo creas tus propios ingresos? Al final del día, cada negocio, cada fuente de ingresos se basa en dos cosas. Tienes que tener una forma de hacer dinero, un producto, y tienes que tener clientes, gente que compre tu producto. Ahora, la pregunta es, ¿qué puedes crear y a quién se lo vendes? Y hay un montón de maneras de hacer esto. Puedes salir y encontrar un problema. Tal vez te das cuenta de que la gente en su área realmente luchan con cortar el césped. Tú puedes ser la persona que les corte el césped. A lo mejor te das cuenta de que se te dan muy bien los números. Eres un buen contable. Puedes encontrar empresas locales en tu zona y ayudarles a organizar sus finanzas. Quizás se te dé muy bien el diseño gráfico o visual, o quizás seas muy bueno editando videos. Busca personas influyentes de tu zona y ofrécete a editar sus videos gratis. ¿Por qué gratis? Porque tienes que poner el pie en la puerta. Todas las personas influyentes del mundo reciben propuestas como, déjame editar tu video. Oye, déjame hacer tus miniaturas para ti. Oye, déjame hacer tus gráficos para ti. Oye, déjame escribir una entrada de blog para ti. Y si sigues diciendo, hey, déjame hacer esto por ti, quiero dar o dar o dar para hacer esto. Bueno, eres como todos los demás. Pero si puedes ofrecer hacerlo gratis, especialmente a alguien que está empezando, porque eso gratis tiene valor para alguien en las primeras etapas del negocio cuando alguien empieza a crecer. Ofrecer algo gratis realmente no tiene el mismo atractivo. Porque cuando alguien se hace más grande y tienen una mayor audiencia, tienen una mayor base de clientes, quieren pagar por lo mejor. Realmente no quieren lo gratis y barato. Pero entiende que ahora, ¿a quién vas a buscar? ¿Y cómo puedes crear valor? Tienes que poner el pie en la puerta. ¿Cómo puedes empezar a crear más ingresos? O mi opción favorita es que también puedes trabajar para crear tu propia marca. Y la razón por la que esta es tan poderosa es porque si puedes trabajar para crear tu propia marca, esto no es fácil, pero si puedes trabajar para crear tu propia marca, estás construyendo un activo que es tu propia marca. Y déjame mostrarte por qué esto importa. Porque vamos a suponer ahora que trabajas para construir tu propia presencia personal en Instagram, o TikTok, o YouTube, o podcast, o lo que sea. Si puedes construir tu propia marca y quieres lanzar, no sé, una línea de tazas, dices, ¿sabes qué? Me encanta beber té y café. Voy a empezar a crear estas nuevas tazas. Así que ahora puedes utilizar tus ingresos, idealmente, si tienes algunos ingresos por publicidad para financiar este nuevo producto de tazas que tienes. Así que no tienes que endeudarte, no tienes que vender acciones, no tienes que renunciar a parte de tu negocio. Puedes usar parte de tus ingresos por publicidad para crear este nuevo producto. ¿Y luego a quién se lo lanzas? Bueno, tienes a tu público. Puedes hacer tu prueba beta directamente a tu propia audiencia. Consigues tus clientes iniciales sin tener que comprar esos clientes, porque esos clientes iniciales son los más difíciles de conseguir. Y entonces también puedes empezar a obtener retroalimentación. Tal vez te das cuenta de que tienes un producto increíble y ahora puedes empezar a trabajar para escalarlo. O tal vez te das cuenta de que realmente no te gusta el negocio de las tazas. No eres muy bueno en el negocio de las tazas y ahora lo cierras. Lo normal en esta situación es que sientas que has fracasado porque tienes que cerrar el negocio. Ahora, por supuesto, ningún fracaso es un fracaso si sigues intentándolo. Pero quiero que entiendas esto por un segundo. Cierras el negocio. ¿Qué pasaría si no tuvieras una audiencia? Si no tuvieras una marca personal? Ahora tienes que pensar qué es lo siguiente. Tal vez entonces empiezas una línea de camisetas. Ahora tienes que empezar de cero. ¿Cómo creas el producto? ¿Cómo se vende inicialmente el producto? Y tienes que construirlo todo de nuevo. Pero si tienes una audiencia, ahora empiezas este negocio de tazas. Te das cuenta de que no funciona. Lo cierras. Y ahora empiezas una marca de camisetas. ¿Y ahora qué? Puedes usar esos mismos ingresos por publicidad para empezar a financiar y poner en marcha esta marca de camisetas. Y luego puedes empezar a venderla de nuevo a tu propio público. Porque aunque ese negocio haya fracasado, aún tienes ese activo principal que es tu público, tu marca personal. ¿Ves? Tu marca personal es una herramienta muy valiosa. Y realmente estoy empezando a ver que ahora más y más. Porque te da la posibilidad de crear cosas, probarlas, conseguir beta testers, lanzar un producto. Y todavía tener esa audiencia principal, ese activo principal. Y por lo que tiene el mayor potencial. Ahora, ¿es fácil construir una marca personal? No, en absoluto. Pero es posible 100%. Y la clave para construir una marca personal es que tienes que ser auténtico contigo mismo. Tienes que ser genuino. Porque hay un millón de copias ahí fuera. Pero solo hay un tú. Así que si puedes construir una marca personal a partir de lo que sea que sea tu interés. Porque tú eres tu propio interés. Tú eres tu propia cosa. Tú eres tu propio concepto único que nadie más tiene. Bien, si puedes empezar a construir una audiencia de mil, diez mil o cien mil. Ahora tienes una base seria a la que puedes empezar a lanzar productos. Y si falla, puedes pasar al siguiente. Y no tienes ese fracaso real como, oh Dios mío, volqué los ahorros de mi vida en esto. Y trabajé tan duro para conseguir estos clientes. Ahora, si empiezo algo más, tienes que empezar todo de nuevo. Usted acaba de comercializar su nuevo producto a ese mismo público. Por ejemplo, si Kim Kardashian quisiera empezar a vender papel higiénico mañana. ¿Cómo lo haría? Podría publicarlo en su propia página de Instagram. Y seguro que se convertiría en una empresa millonaria de papel higiénico. Porque, bueno, tiene una marca personal. Y ahora puede vender su maquillaje y puede vender papel higiénico. Pero todo empieza con tener esa marca personal. Que es por lo que esa marca personal es tan valiosa. En la próxima década, que se va a convertir en un nicho muy poderoso. Las personas que entienden cómo aprovechar el poder de una marca personal. Y la tercera cosa que tienes que entender es que una vez que entiendas la salida de efectivo. Y entiendas cómo dominar la entrada de efectivo. Tienes que dominar cómo hacer crecer tu efectivo. Ahora, quiero que sepas que mi equipo de Briefs Media ha elaborado un libro electrónico gratuito. Titulado, ¿Cómo construir riqueza como inversor? Que puedes leer y que te guía a través de cosas como la forma de gestionar tus ahorros. Cómo empezar a invertir tu dinero. Cómo generar flujo de caja. Cómo hacer crecer el valor de las inversiones. Cómo gastar tu dinero inteligentemente. Cómo ganar más dinero. Y cómo proteger tus activos. Así que si quieres conseguir este libro electrónico, es completamente gratis. Tengo el enlace para usted abajo en la descripción de abajo. Donde se puede ir a briefs.co slash ilibro. Que podemos obtener una copia de este libro electrónico de forma gratuita y empezar a leerlo. Cuando se trata de hacer crecer su dinero en efectivo, aquí es donde la verdadera riqueza se construye. Porque mucha gente asume ahora que su riqueza se construye a través del número 2. A través de ganar más dinero. Que si yo pudiera hacer 100 mil dólares al año, voy a ser rico. O si ganara un millón de dólares al año, sería rico. O si ganara 10 millones de dólares al año, estaría en la cima del mundo. Lo que pasa es que la gente puede hacer millones de dólares al año y aún así estar quebrada. Porque si ganas DOA 10 millones y gastas COA 11 millones, que es lo que mucha gente hace en realidad. La gente que hace mucho dinero, verás que mucha gente termina quebrada por esta misma razón. Si no sabes cómo controlar tus entradas y tus salidas, te quedarás en la quiebra. Pero la verdadera riqueza ahora es cómo hacer crecer tu efectivo. Y la razón es porque incluso si usted hizo 10 millones de dólares y no lo gastaras todo, bueno, tan pronto como dejes de trabajar, ese dinero deja de entrar. Y ahora todo lo que tienes es el dinero que no gastaste para financiar el resto de tu vida. Y claro, quizás si eres viejo y no te queda tanto tiempo, no tienes muchos gastos, entonces puedes financiar eso. Pero ahora, ¿cómo puedes crear un legado? ¿Cómo puedes crear un ingreso generacional que vaya más allá de ti? Y la forma de hacerlo es entendiendo el número 3, que es cómo hacer crecer tu efectivo. Y esto es si usted es un empleado o un empleador. El concepto sigue siendo el mismo. Porque ahora lo que tienes que hacer es tomar el dinero que no gastas. Y tienes que usar este dinero para crear un nuevo ingreso. Y cuando digo crear un nuevo ingreso, no me refiero a que tengas que ir y crearte otro trabajo. Lo que quiero decir es que quieres tener un flujo pasivo de dinero nuevo. ¿Y cómo lo haces? Entonces, puedes salir e invertir tu dinero en otros activos, cosas como acciones, cosas como bienes raíces, tal vez incluso otros negocios. Esos son los 3 mayores constructores de riqueza que hemos visto en el último siglo. Estos han sido probados en el último siglo para producir más riqueza que cualquier otra cosa, acciones, bienes raíces y negocios. Así que ahora, si tomas el dinero que no estás gastando y tomas el dinero que estás trabajando para ganar más, y lo usas no para ir a comprar cosas bonitas, sino que lo usas para salir y comprar buenos activos. Ya sean acciones, tal vez acciones que pagan dividendos, porque ahora las acciones que pagan dividendos te están pagando con flujo de caja. Tal vez salgas y compres propiedades de alquiler. Tal vez salgas e inviertas en otros negocios. Ahora lo que estás haciendo es comprar acciones en estos otros activos que te pagarán si trabajas o no. Y esa es la verdadera clave para llegar a ser rico. Mira, si estás trabajando en una empresa, si eres un empleado en una empresa, estás trabajando para construir el valor de este activo, que es la empresa en la que estás trabajando, y tal vez o tal vez no, puedes o no poseer una parte de esa empresa. Si no posees una parte de la empresa, entonces necesitas poseer una parte de la empresa de otra persona. Tienes que salir y comprar acciones en una empresa diferente. Puedes hacerlo en el mercado de valores. Puedes hacerlo fuera del mercado de valores. O puedes hacerlo saliendo e invirtiendo en propiedades de alquiler. Si creaste la empresa, ahora posees el activo y estás aumentando su valor. Pero tienes que asegurarte de que con el tiempo puedas desprenderte de ese activo, que puedas despedirte a ti mismo y contratar a un nuevo director general para dirigir esa empresa. Y ahí es donde está la verdadera riqueza. Y lo que eso significa ahora es que tienes que tomar ese dinero y tienes que ponerlo a trabajar. Y eso significa que usted puede crear un sistema en el que cada semana, cada dos semanas, tal vez cada mes, el dinero va a salir de su cuenta de cheques. Y va a ser invertido automáticamente para comprar estos activos. O si quieres estar más involucrado, puedes controlar cuando sales e inviertes este dinero. Yo personalmente hago ambas cosas. No puedo recomendar lo que hago a nadie. Pero lo que hago es que todos los miércoles el dinero en efectivo sale de mi cuenta corriente. Y se invierte automáticamente en mi cartera de ETFs en el mercado de valores. Lo que significa que el dinero en efectivo se invierte automáticamente en el mercado de valores todos los miércoles. Esto sucede tanto si el mercado sube como si baja. Tanto si estamos en recesión como si estamos en un boom económico. No importa lo que esté pasando en la economía. Siempre estoy trabajando para salir. Porque la bolsa me da una parte de la economía. Pero además de eso, también tengo dinero que estoy trabajando para invertir activamente. ¿Qué significa eso? Siempre estoy buscando activamente buenas empresas en las que invertir en bolsa. Empresas que creo que están infravaloradas. Siempre estoy buscando propiedades inmobiliarias de alquiler que creo que son buenas ofertas. Que creo que van a hacer un flujo de caja positivo. Siempre estoy buscando nuevas inversiones. Siempre estoy buscando oportunidades donde pueda ir y poner mi dinero a trabajar. Ahora, aquí es donde tienes que averiguar qué tipo de inversor quieres ser. Porque mucha gente trata de vender este sistema de que tienes que invertir en bienes raíces para ser rico. Hay un montón de gente rica por ahí que nunca han tocado los bienes raíces. Si otras personas que van a decir, usted tiene que poner su dinero en el mercado de valores si quiere ser rico. Bueno, hay un montón de gente rica por ahí que nunca han tocado el mercado de valores. Hay gente que dirá, tienes que empezar un negocio si quieres ser rico. Bueno, hay un montón de gente muy rica por ahí que nunca han comenzado un negocio antes. Y lo que tienes que entender es que no hay un solo camino a la riqueza. Tienes que encontrar el camino correcto para ti. Pero cuando se trata de llegar a ser rico en un nivel general, hay tres cosas que tienes que entender. Tienes que entender la salida de dinero en efectivo. La entrada de dinero en efectivo. Y el crecimiento de dinero en efectivo. No importa qué camino tomar, si un empleado, si un empleador. Sí, se trata de acciones donde hay bienes raíces, donde hay ambos. Pero tienes que entender ahora, cómo evitar que el dinero se vaya, especialmente en las primeras etapas. Así que usted puede hacer crecer esta base de efectivo. Entonces, usted tiene que entender cómo se puede hacer crecer la base de efectivo aún más rápido mediante el aumento de la cantidad de dinero que está generando. Y luego tienes que entender cómo puedes hacer crecer este efectivo, poniendo este efectivo a trabajar sin tu propia mano de obra. Cómo puedes anotar e invertir en activos pasivos. Tal vez sea pasivamente, tal vez solo establecer un sistema en el que cada semana, cada dos semanas, el dinero se invierte automáticamente. Tal vez usted quiere estar más involucrado en sus inversiones. Pero viene con más riesgo. Y viene con más tiempo. Y viene de la investigación. Así que tienes que entender dónde en ese espectro que eres. Lo que significa que puede hacer crecer su dinero aún más rápido. Te gusta estar al día de las empresas. Te gusta analizar las inversiones. Te gusta entender el riesgo. O simplemente no quieres tener que tocarlo y no tener que preocuparte por ello. Y usted sabe que si sigue invirtiendo este dinero lentamente durante las próximas décadas, tendrá un nido de un millón de dólares o varios millones de dólares del que podrá alimentarse durante el resto de su vida e incluso pasárselo a sus hijos y nietos. Tiene que averiguar cuál es el plan adecuado para usted. Por lo tanto, quiero que entiendas que cuando se trata de construir riqueza, solo tienes que entender el flujo de salida de efectivo, el flujo de entrada de efectivo y cómo hacer crecer el dinero en efectivo. Y luego, cuando se trata de cómo hacer crecer tu dinero en efectivo. Bueno, tienes algunas opciones diferentes. Las tres más probadas son ponerlo en acciones, ponerlo en bienes raíces y ponerlo en negocios. ¿Hay otras opciones? Claro, yo personalmente no puedo decirte qué hacer. Yo personalmente tengo parte de mi dinero en startups. Yo personalmente tengo parte de mi dinero en criptomonedas y yo personalmente tengo parte de mi dinero en oro físico. Yo invierto en oro porque el oro para mí es como una protección contra el día del juicio final. Es un seguro. Así que tengo oro físico. No son certificados de oro u oro de papel. Es oro físico. También invierto en startups porque me gusta trabajar con emprendedores y tengo la suerte de tener una plataforma donde puedo ayudar a comercializar algunas de las empresas en las que invierto. Sé que las inversiones que hago, bueno, podrían bajar a cero mañana y nunca veré el dinero que invierto en startups hasta que una de estas empresas o bien se compran o tal vez van público. Así que hay riesgos asociados a todo. Y solo tienes que entender ahora dónde estás listo para invertir. ¿Cuál es la opción adecuada para ti? Y ahí es donde la educación financiera entra en juego. Y si quieres más de la educación financiera de nuevo, usted puede leer el libro electrónico gratuito que mi equipo de breves medios de comunicación tiene que ofrecer y se puede descargar ese libro electrónico abajo en la descripción. De forma gratuita, si se puede mantener la inversión de 100 dólares al mes, que es menos de 4 dólares al día, desde el día en que cumpla 21 hasta el día en que cumpla 66, que hacer eso durante 45 años nunca cambia la cantidad de dinero que invierte y que acaba de obtener un rendimiento medio del mercado de valores, que históricamente ha sido del 10% al año. Eso no significa que tengas un crecimiento del 10% cada año. Significa que en promedio creces un 10%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!